Buenas, soy Namen Malkow, este es el capítulo 15 de Agrarian Sky's Palace FW Gaming Corp, estoy con Miss Alien Hola Y estamos viendo que vamos a hacer Yo quiero terminar de, por lo menos, automatizar una parte de las esmenterys He definido que este tanque es una cagada, así que no lo voy a usar Y quiero terminar de automatizar la parte de autocrafting para poder empezar a hacer comidas como la gente ¿Vos qué tenés planeado avanzar? ¿O me querés dar una mano con algo? No, ninguna de las dos, yo quiero que me des ideas Ajá Porque lo que quiero hacer, tengo una parte medianamente pensada, pero quiero hacerlo lo más automático posible Y está medianamente relacionado con lo tuyo Lo que quiero hacer es un sistema de barriles y autosorting de toda la comida Y si pudiera me gustaría tener algo que autocosteche Bueno, eso... El problema es que a mí lo que se me ocurre para autocostar automáticamente y todo este tema Es hacer algo como lo que tenemos acá con el Harvester Sí O hacer algo con Golem, que no tenemos No, 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 mira El Harvester... Vamos a parar un toque... Que me paro... No lo pares, no lo pares Pero, ¿sabes cuál es mi meta? Es empezar a jordear las cosas para después de que hay que tener 10.000 Sí, 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 también estuve pensando en lo del hurling porque quería ver qué onda... Vení para acá Y te muestro una cosa Vení para acá La interfaz... Fíjate aquí en la interfaz es que tiene las interfaces de colores Sí Estás en el medio, pero... Sí, ¿con qué labras? Está bien Perdón La idea está en que estas interfaces lo que te permiten es... Plantar hasta 9 cosas diferentes dentro de este mismo espacio Dentro del espacio de la cosa esta... Hoy se prendió el cosa ese de abajo Pero tengo que cambiar más de lugar Y... tengo papas ¿Cómo es esto? Entonces puedes plantar hasta 9 cosas dentro de esto Creo que incluso el upgrade que le pusimos de oro Es para más tamaño del que tiene Así que podemos automatizar todo esto bastante de más y más grande Obviamente son 9 opciones que puedes plantar Pero la idea es que con la madera creo que ya casi vamos a estar Es cierto que tenemos que hacer lo de holding Pero... Podemos hacer otro de estos Incluso hacer un poco... Cambiar un poco las cosas Y hacerlos stackeados Como hemos hecho en otras farms de forestry Sí Y poner dos pisos de... De farms y total esto Claro, bueno, ves... Eso es lo que yo quería saber ¿Qué te parece a vos? ¿Que lo vamos a estar a través de este sistema? ¿O más por aquel lado con... Con el tema de barriles? Igual lo que me gustaría es ponerlo en barriles Porque en el ME vamos a gastar una cantidad de espacio No, 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 no Eso no me preocupo Porque... La cosa es que... Ahora lo que... Hay que ver es... Cómo lo vamos a organizar ¿Dónde está mi questbook? Yo quiero saber... O sea... Para empezar por ejemplo Con la parte de trigo Necesitamos... 10.000 tospadas Cada farm se hace... Con 3 de trigo Entonces necesitamos 30.000 de trigo Exclusivamente para hacer esa cueva Sí, bueno... Pero la puedes auto-craftear automáticamente Y evitar que te ocupen... El crafteo no me preocupa Porque el crafteo es bastante simple en realidad Sí, por eso lo que vamos a hacer es... Hazarlo así Porque aparte lo podemos ir haciendo en parte Me preocupa más el tiempo de los... El tiempo no... El tema de los recursos Porque aparte... Si lo tenemos automatizado Lo podemos dejar como corriendo de fondo Mientras hacemos otras cosas Sí, es mi idea Voy a hacer una cosa más Voy a hacer... Y la mía Ya sé Vamos a... Primero voy a... Completar una quest Que va a ser... Craftear... Esto Vamos a ver qué necesito Para... Un export Para completar la primera No, eh... Fíjate que dice... La que es... De For the Hording Que necesita un... Era un Fusi Un Fusi... Un Fusi... Exportion... Oh... Necesito un cosa de diamantes Oh... Ah, ok... Sí Un exportuaz No es... M... Exportuaz Sí Importuaz Bueno, voy a hacer una cosa Mmm... Voy a... Craftear eso O no voy a... Craftear eso No, vamos a hacer lo siguiente Arrancamos primero haciendo el auto-crafting Y después solucionamos el resto Hacemos un toque de FK Mientras... Craftemos toda esa parte Y... Después... ¿Te parece que... Haga el tema que te encontré? De hacer... El Doming de Skyblock A ver si funciona como lo que encontré Ah... Dale, dale... Eh... Vamos a explicar qué es lo que estamos hablando Eh... Y... Yo evidentemente encontré la receta equivocada Es un puro... Sulfuro Es porque hay dos sulfuros Uno es de... La quera Y el otro es de Thermal Expansion Y el otro es de Thermal El de Thermal Expansion Pulverizer Ese es que se puede hacer con el Pulverizer Pero... Pulverizando... ¿Qué? Coul 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 Es por un tema de chance Ah, si eso ya lo había visto La cosa es que no quería hacer algo que sea por chance Me molesta la idea esa Pero... Bueno... Sabón, es mejor hacerlo por chance que no tenerlo Eso es verdad Está bien Si, 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 si Hay que hacer... Fijate... Ahora nos fijamos bien cuantos necesitamos Y volvemos en un rato cuando tengamos un poco de todas esas cosas armadas Bueno... Ahí... Laurita terminó de completar el... Flux Capacitor Tuvimos que... Nada más que... Pulverizar un montón de coal Que era lo que yo no quería Pero no importa Nada más que derrata Eh... Yo estoy juntando guerra Que nos hacía falta Así que bueno, completémosla pues Así terminamos ese capítulo Bueno... Acá está Yo pido la del medio Yo pido la de la... Derecha Esta vez que puedo Y no tengo espacio en el inventario para climear la cuesta Vamos a ver acá Vamos a ver esto acá Esto acá Después una Energy Cell ¿Y qué más le dan? Y una... ¿Otra? Una... Pump... Pero de... Ender Creo que es para pumpear lava Para... Anodic Strutilities No sé... Ahora vamos a ver qué anda Bueno... ¿Dónde está mi mal? Me llama la atención Que sea Thermic Que pasa solamente para lava Oh... Y... 16 semillas de cor Y me dio 2 Porque no tenemos suficiente semillas Jeje... Y me dio 2 guantenlazo Que... No sé dónde les le ponemos De par en mi caja Este... Eh... Yo los había dejado en algún lado Si... Igual como no se estaría Ya teníamos Si... I know A ver si salió... Eh... No... Me refiría a las confis Por un segundo estaba esperando que sea... La semisaje De otra cosa más copada ¿Como soja? Claro Pero... Yo ya te dije... El tipo que hizo este mod No es argentino No... Definitivamente no No tiene ni idea de que la soja está a todos lados La soja es la soja vieja Eh... Loco es la soja, eh Y... 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 Vemos... Igual yo sigo grabando Te cuento Que... No... No te vas a grabar solamente ese pedacito Estaba porque como ya estoy... Veinti... Muchos de estos necesito Bueno... ¿Qué más voy a hacer? No sé... Acá antes tenía que haber corazón Ay... No... Me falta uno Bueno... ¿Qué te falta? Tres irons Tres irons Perro... ¿Sabes qué voy a hacer? Bueno... Voy a hacer esto que leí por ahí ¿Te acordás? No... Yo tengo obviamente de... 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 No... 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 Esa es una muy buena película Se les recomienda autónomos, autónomos, para autónomos. Bueno, bueno, un rato. Bueno, mientras estaba buscando el tema este de un tanque porque estábamos haciendo varias cosas, ahora se las voy a mostrar, estábamos diciendo que vamos a cocinar automáticamente. Hice el tanque que faltaba de Go With The Flow, que es el Fluid Tank de Mariculture, habíamos hecho los de Open Blocks y los de Thermal Expansion, así que tenemos una Full Reward, un Full Heart, una Reward y otra Reward. Yo voy a agarrar la de la derecha, jajaja. Perdón, me colé, ¿de qué tenemos que rampear? No te escucho. Go With The Flow. Tengo una Basic, voy a abrir la Basic, y me dio 8 Fish, y me dio Blackberry Seeds. Podrías hacerme algo útil. La Good Bag me dio un montón de borro y decor, no me entró. Clásico. ¿Qué pasa? Explotaste en ítems. Es lo que acabo de hacerte juntando la mente en parte de tus ítems. Voy a clinear el corazón, y vamos a tener un total de... 1 Unshell Block. ¿Unshell Block? Sí, 12. Creo que los dos estamos haciendo lo mismo. Es de Extra Utilities, y se hace con Obsidena y Oro. Y O, Peders. No sé qué será. Precision Sheer. Ah, qué boludo. Sí, pero un Stumbling Ingot es creativo. Sí. Pero para este mapa te recibe. ¿Qué es tu amigo tu mejor, cuando estás en el sky, 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 en el sky? ¿Qué es tu mapa? ¿Qué es tu mapa? Ah, mira. O sea, puedo agarrar y estar... Mira, pero en el front... Exactamente. Está bueno. Es buenísimo. Práctico. Eso. Buenísimo. Para este mapa está muy bueno. Para este mapa está muy bueno. Le he estado mejor antes, ¿no? Sí, igual me gusta porque quise jugar un... jugarlo en creativo, así tipo medio en el single player. Y empezar un mapa de cero sin el costo de rewards y no se puede. Tenías que jugar así o sin la plataforma. Pero bueno, lo voy a meter dentro de ahí. ¿Cómo sería el costo de rewards? Eh, quería ver si podía fabricar mi propia tierra. Quise entrar en un mundo y era sin worldgen y la manera que se hace generar mundos con esto. Pero bueno, dejo de grabar un toque y así seguimos casting. Bueno, volvimos. Alguno había visto mientras oponía más cosas por todos lados que hemos hecho esto. Esto es la primera parte del sistema de autocrafteo de Apply Energetics. Son Assembly Containment Walls y se arman de esta manera. Es decir, es una máquina de multibloque que necesita tener este tipo de material en todos sus partices. ¿Sí? En los espacios vacíos van a ir los Heatbends. ¿Sí? Así. ¿Sí? Acá, acá. Se ve ahí nuestro sistema de energía. Quito, Quito. Y... No quiero poner el de acá. Dentro de esta máquina pueden ir diferentes cosas. En este caso puede ir... Eh... O el M Pattern Provider. O el MSPU Crafting. ¿Cómo se llama esto? Crafting CPU. Que no la hice por... El sistema provee de una. Que lo que hace es aumentar la velocidad de crafteo cuando empiezas a tener recipes muy complejas. Pero es obligatoriamente que al menos haya un Pattern Provider. El resto del espacio puede quedar hueco. Entonces, van estos dos. Y luego, la Containment Dual. Y... Debería ser armado como máquina multibloque, pero misteriosamente algo me está fallando. ¿Por qué algo me está fallando? ¿Ahora? ¿Alguna idea? ¿Capaz? No. Porque no te estaba prestado atención. Gracias. Yo te lo estaba explicando también, pero... De nada. De nada. Sí. Me colé. ¿Le tenés que dar energía esto o no? Eh... Estaba por el cable DME. Hacé todo junto. Capaz cambiaron... Pero el cable DME fíjate que no conectó. El cable DME no conectó porque no se hizo máquina multibloque. Ah, ok. Capaz cambiaron esto y yo necesito así rellenarlo. ¿Con qué? Con más bloques de crafteo. Pero todavía no los hice. Porque no los necesitaba. Ay. No rompas más. Estaba ayudando, perdón. No había que romper eso. Ayudando. Eh... Por él. Por eso. Capaz de 0 era eso. No. Este acá no va. Este acá no va. Y este acá no va. Tiene que mantener únicamente los vértices. Lo que lleva los hitlands. A ver. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se armó como máquina multibloque. Eh... Quiere decir que lo que tengo que hacer es hacer un par de bloques más de... 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 De crafting sin temas. Ay, me quedé encerrado. No. Puedo pasar por acá. Esto. Vamos a conectarlo al... ¿Te sobró cable M? No. Sí, capaz que sí. ¿Podrías fijarte en tu inventario? Que tampoco va a ser muy grande. El inventario no está. Está hasta en el codo. Y bueno. Ya crafteé. Ahí está. Ahí se conectó. Y tenemos todo este espacio que es el Molecular Assembly Chamber. Entonces... Vamos a... Se utilizan así. Mira. Te muestro acá en la... Hay una máquina más que hay que usar. Que se llama el Pattern Provider. Pattern Encoder. Ok. Que no va conectada a nada. No hace falta. Entonces... Lo que haces es ponerle... Blank Patterns. Los ves abrir el interface. Y te va a mostrar... El 9x9. Y te muestra los Pattern Encoder. En este caso el primer Pattern Encoder que quieres hacer es el del Pattern Encoder. Que es este. Haciéndole... Shift Click. Encode. Y nos da el Code Pattern para hacer esto. ¿Sí? Si después queremos decir... Bueno, vamos a hacer... Para hacer... Para hacer... Estos circuitos. Ah, ya. No tenía que hacer clear. Estos circuitos. Vamos de vuelta. Se entiende igual. Encode. Así que seguimos encodeando todas las recipes. Y la idea es que voy a encodear las recipes más básicas de ME para poder seguir haciendo cosas. Y después voy a hacer toda una recipe para hacer... Black... No. Blueberry. 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 Todo junto. Blueberry Pies. Que ahora va a hacer comida. Para hacer esto... Un detalle que quiero... Esto para poder craftearlos. Los ponemos acá adentro. Apretando shift. Ah, no. Ya hace falta aportación. Te muestra para qué sirven. Y ahora vamos a poder ver. Dentro de la interfaz de ME... Todos los patrones. Los patrones que permite craftear. Van a decir craft. Sí. Y vos hiciste uno más grande porque te permitía más. Exacto. Pues la idea mía es agregar más... Eh... Entendiste. ¿Por qué venía a hacer algo? ¿Por qué venía a hacer nada? No sé. Teniéndote en cuenta, probablemente nada útil. Ah, mentira. Laura viene haciendo esto de acá. Que le está quedando bastante bien. Estamos automatizando otra farm. Para poder acelerar. Está quedando medio feita porque no tenemos tierra. Pero bueno. Ya automatice. Una producción ultra lenta de tierra. Pero es transmitida. Eh... Tenés un problema con... Con la interfaz. Ahora vamos a hacer la interfaz para... No, porque no le pusimos... No le pusimos el tema de la ME. Ahora lo vamos a craftear. Y de este lado. Es muy bueno. Hemos agregado un... Eh... Un rancher. El rancher lo que hace es... Eh... En este caso. Para dañar vacas. ¿Si? Tiene un rango. Pero no sé cuál es. Eh... De todas maneras. Todas las vacas que están por aquí. Las va a ir ardañando. Y nos va a dar... Ir dando leche. De a poco. Ay. Yo quiero salir vacas. Malditas. Y con esta leche también vamos a poder usarla para craftear. Así que bueno. Volvemos un rato. Yo voy a agrandar esto. Crafteando lo que le falta ahí adentro. Y... Vamos a ir... Si podemos tener... La comida para craftear ya automáticamente. Uh... La gasa. Bueno. Eh... Tiendo en cuenta que es tarde. Y nos queremos ir a dormir. Eh... Hay bastantes cosas que estamos dejando como medio incompletas. Crafteamos dos cosas que nos hacían falta. Un Precision Export. Un Precision Import Pass. Un Precision Import Pass. Lampos de Play and Logistics. Lo que nos permite... Claimiar... La... La quest de Digital Storage. De... Ford Horde. Ahí... La claimee. Y nos habilita... Todas las quests de esto. Digital Storage. No te lo hicimos. Y ahora sabemos que tenemos que hacer... Con... Sand of Time. Con Presence. Ah... Fácil. Blacksmith. Blacksmith. El Stone. Cien... Ah... Algunas de estas son estas. Yo quiero comida. ¿Ves que la cantidad de madera que necesitamos? No son cien... No son diez mil? Cien mil. Entendí yo. Bueno, puede ser que son cien mil, eh. Para ahí entro. ¿Cuál era? Ford The Hording. Ford The Hording. Mi base de esto se consigue mediamente rápido. Son cien mil. Ok. Me preocupan los quinientos hielos. Capaz. No, porque tenemos la maquinita. Cinco mil. Sí. Eh... Si fuera mejor... Y había otra que... Tenemos la maquinita de Palm Harbor Source. ¿Y de dónde vamos a sacar cien nubes? ¿No necesitas cien nubes? Sí, para Neptune's Club Fantasy. Ah. Nary Infinity Power. Eso ya había. Ah, mira. Podemos completar otra. Ah, no. Tenemos que hacer 30 Resonant Flux Capacitors. Esa no es tan difícil, pero necesitamos muchos materiales que lo tenemos. Necesitamos... Como alguien explica. Necesitamos un montón de cosas violetas. Como alguien explica. Purple Madness. Y bueno. Eh... Dirt Collection. Cuadruple Compressed Dirt. Fuah. Bueno, pero no es tan complicado. Cobblehead Madness. Octuple Compressed Cobblestone. Y nos da... Octuple. Octuple. Bueno, a ver. Eso es algo bueno para enseñarle a la máquina cómo se hace. Sí, igual eso va a ser bastante fácil. Eh... Tenía una máquina que no se va a poner a dejar. Otra cosa que quiero hacer. Go with the Flow. ¿Qué necesito para hacer esto? Necesito un MF. Fluid Export. Y un Import. Vas. A ver. Import. De Fluid. Necesito un Precision. Import. Ah, mira. Esto es fácil. Import. Vamos a hacer eso y voy a cerrar. Vamos a clamear otra Cuesta. A ver si llego. A ver si llego. ¿Y el Cable? No. Precision. Ah, para el Precision necesito el curso del diamante. No, pero no. Precision. Import. Precision Import. Ah. Ah. El Navec, ahora. Patribole. Pull. String. Dan. Dos de estos. Así. 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 Obliga. Este es el que yo quería dar Bueno, mira, tenemos otro para completar, ah no, fluid storage Y esta me parece que sigue M Fluid Monitor Oh Ahí estoy crafteando Esto hay que hacer Ah, el problema de esto Bueno, ves, es un detalle a tener en cuenta ¿Qué? Se agrega es el precipitator Lo enchufamos con un No, pero lo podemos sacar Agua que acumula Si, puedes hacer eso Ya podemos cumplir lo de hielo Está bien, ahora vamos a ver cómo lo hacemos ¿O lo querés hacer ash tipo ya? No, no, no Yo me quiero dar nudo Dame un toque, dame un toque Encontré algo que quiero Vamos a cumplir rápido Te estoy esperando, te estoy esperando Eso era más que nada como una especie de A tener en cuenta Ah, yo nunca abrí mi reward Ah, yo tampoco No hice uno de estos recién Ah, no Hicimos una greater Dieciséis más Last year Dieciséis que? Last year Oh, un mysterious magnet ¿Un mysterious magnet? Si, un magnet Level 8 Y esto va acá Y cable Ahora sí Oh, crafting reward Liquid crafter Y un cycling assembly Liquid Liquid Assembler Liquid crafter No, eso no es difícil No, eso no es necesario De esto De esto De esto Tenemos dos De esto Tenemos dos De esto Hacemos uno Hemos hecho dos tanques yo De las tick Un, dos, tres Acá Y el otro Es uno Así Y asamblar Así Y asamblar Epic Simple Buenísimo Ahora sí Clean reward De fluid management Lo estás grabando? Sí Lo estoy grabando Lo crafteé todo En vivo y en directo Y voy a pedir la de la derecha No me dijiste Perdón No me perdí En Go with the flow La segunda Ok Y ahí ya nos dijo Que por ejemplo Fuel in the void Necesitamos hacer Necesitamos hacer Dieciséis ¿Cuál pediste vos? Oh La de la derecha Ahora necesitamos un montón De líquidos también Necesitamos Ciento sesenta mil Sidoil Epic ¿Cómo la entregas a esa? Uy ¿Ese son mío? ¿Dónde salió? QDS Probablemente de por ahí abajo Que hay quilombos de Iluminación en algún lado Sí, está todo bien Ah, capaz que arriba del micro Coso mío Puede ser Yo voy a tirar Eh, claro Igual a lo que me refería Más que nada En la parte de Valde No, porque no Entregas el valde Ya podemos guardar fluidos Por ejemplo Pero Nos falta poder Procesarlos Con el QDS Los entregas Porque el El sistema de media Ahora entrega líquidos Que antes no lo hacía Ah, nice Y voy a ver Que tiene mi reward bug Que es una greater Reward bug Aquí también Tiene Las mismas semillas Que me dieron al principio Chukini, tea, sweetpearl Todas semillas total Que ya tenemos A mí me dio 8 blackberry 8 corn Y 8 lettuce Lettuce me parece Que no teníamos No, lettuce No teníamos Y no sé dónde Habrán las semillas Voy a ponerla entreme Porque ya no sé dónde ponerlas Pero porque Ya no entiendo más nada Sí, tenemos lechuga Ah, no Sí, tenemos lechuga Sí, tenemos lechuga O no sé ¿Qué estás? No, yo no sé Yo me voy a quedar un rato más Automatizando un par de cosas Pero fuera de cámara Que son como Después explicaré bien Yo me voy a dormir Porque mañana Tengo que hacer Unas fotos para mañana Dale, bueno Cerramos el capítulo Soy Neven Malkow Este fue el capítulo 15 De Let's Play de Agrarian Skies Para la SW Gaming Corp Estoy junto con Miss Alien Despidiéndonos Nos vemos Adiós Adiós